... Vamos a hablar un poco de mantenimiento predictivo en centrales hidroeléctricas entonces nada más para comenzar pues quiero hablar un poco de National Museums para quienes lo hayan escuchado de la empresa National Museums es una empresa transnacional que tiene su sede en Austin, Texas yo trabajo directamente para la parte de Costa Rica y bueno soy ingeniero de aplicaciones de campo en la parte de Centroamérica entonces una de las cosas importantes de National Museums es que está continuamente innovando siempre guarda mucho cuidado en el personal que contrata en el talento que contrata y por ejemplo en el caso ahora que hubo crisis en 2009 pues en lugar de despedir a toda la gente más bien lo que hizo fue tratado de encogerse un poco pero seguir invirtiendo en investigación y desarrollo entonces continuamente está creando nuevos diseños, nuevos productos y bueno eso le da bastante confiabilidad entonces pues un poco de lo que vamos a ver hoy primero con lo que quiero comenzar es con la parte de desarrollo gráfico de sistemas siguiente entonces bueno todo lo que hacemos en National Instruments está centralizado en un ambiente de programación gráfica este ambiente de programación gráfico es Labio para quienes lo hayan utilizado alguna vez o a lo mejor si lo utilizaron hace tiempo pues muchas veces la gente identifica a Labio como una interfaz de adquisición de datos solamente hoy en día Labio es un entorno completo en el cual ustedes pueden programar y diseñar cosas complejas ustedes pueden pasar por las distintas etapas de un proyecto empezando por la parte de este prototipado pasando por la parte de diseño y finalmente haciendo el deploy de las aplicaciones entonces la variedad de aplicaciones que se pueden hacer con la tecnología de National Instruments es muy amplia desde aplicaciones que están en el ramo médico hasta aplicaciones que están en el ramo de medicina monitoreo ambiental entonces hoy vamos a hablar un poco de lo que es mantenimiento predictivo particularmente en el caso de centrales hidroeléctricas bueno, ¿por qué estoy hablando yo de centrales hidroeléctricas? yo como ingeniero de campo me ha tocado dar soporte y desarrollar algunas aplicaciones pequeñas una de ellas fue en una central hidroeléctrica que está en Costa Rica que es la central hidroeléctrica del río Macho entonces ahí estuvimos haciendo el monitoreo de las turbinas hidroeléctricas con un sistema una plataforma que trabaja de forma remota que se llama Compartrip más adelante vamos a hablar un poco de ella pero finalmente el tema central es la maquinaria entonces algo que debemos de saber es que independientemente del tipo de máquina independientemente de la marca las máquinas en algún momento van a fallar por el desgaste que inherentemente tienen al momento de trabajar ¿cuándo van a fallar? pues para saberlo necesitamos medir entonces ese es el tema central de la conferencia entonces a todo esto se le conoce como salud de la maquinaria vamos a pensar en las máquinas como si fuera una persona como si fuéramos un doctor que está revisando la salud de una persona entonces muchas veces y hay distintas formas de atacar esta parte de mantenimiento predictivo o mantenimiento preventivo antes lo que se hacía era que simplemente no se daba no se daba esta parte ¿no? entonces pues la máquina corría hasta que en algún momento fallara luego se dieron cuenta que que eso costaba mucho dinero entonces empezaron a hacer paros técnicos ¿no? entonces paros programados en los cuales se hacía mantenimiento hoy en día ya hay algunas ya lo que se acostumbra es estar monitoreando la máquina para no tener que hacer estos paros programados o tener que reducir o poder reducir la cantidad de paros programados que se tienen conociendo así la salud de cada una de las máquinas ¿no? entonces conforme va haciéndose vieja la máquina conforme va trabajando pues cada vez resulta más más útil hacer mantenimiento preventivo entonces este es un poco de cómo trabaja normalmente entonces muchas empresas lo que hacen es lo que tienen su producción bajan el nivel de producción y detienen la producción entonces en esos cortes es cuando ellos aprovechan para hacer todo lo que es el mantenimiento eso a la mayoría de las empresas les sale carísimo son millones de dólares en algunos casos ¿no? pero lo tienen que hacer porque si no resulta mucho más caro no da el mantenimiento pero decíamos si ustedes tienen un sistema de mantenimiento preventivo entonces puede ser que algunos de los cortes no los tengan que hacer puede ser que simplemente si conocen bien cómo trabaja la máquina y en qué condiciones está la máquina puede ser que no tengan que hacer el corte entonces bueno ¿qué es lo que pasa con la máquina? lo primero que vamos a detectar en la máquina es que la máquina va a empezar a vibrar ¿ok? ese sería como el primer síntoma cuando la máquina empieza a vibrar ya no está trabajando exactamente a condiciones dominales ¿no? siempre va a haber una pequeña vibración ¿no? pero cuando empieza a cambiar esos niveles de vibración entonces algo no está bien en la máquina va a ser nuestra primera señal de que algo está fallando ahí tenemos aproximadamente tres meses para reaccionar dependiendo de la máquina después lo siguiente sería ruido y ya después estaríamos hablando de calor y bueno ya después tenemos muy poco tiempo para reaccionar particularmente yo tengo la experiencia cuando estaba desarrollando esa aplicación que no era una aplicación ya hermano sino que era lo que le llamamos nosotros una prueba de concepto estábamos desarrollando un sistema para que el cliente vea cómo trabajaba y mientras estaba desarrollando el sistema en la central hidroeléctrica pues estaba yo viendo ahí los espectros de frecuencia ¿no? y le dije a mi compañero bueno le dije a la persona que estaba trabajando ahí esto era para el Instituto Costa Rica de Electricidad y le dije oye estoy detectando ahí algunas mediciones medias extrañas en el sistema y él es experto en vibraciones ¿verdad? y sí es todo un experto no voy a hablar de más de él pero me dice no seguramente es que no estás midiendo bien y entonces como a los 15 minutos estábamos midiendo de forma remota como a los 15 minutos llamaron y dijeron que la máquina estaba echando humo y literalmente estaba echando pues incendió una parte de la turbina hidroeléctrica que imaginemos que la turbina hidroeléctrica pues es como aquí para allá entonces pues eso sobre todo pues el problema es que no solamente la máquina y el costo de la máquina sino que si una persona está cerca pues podría resultar gravemente herida entonces decíamos bueno además del costo que pudiera tener este perder alguna persona en algún accidente en la máquina pues además tenemos los distintos cortes que se tienen que hacer entonces aquí a lo mejor un poco cómo está distribuida la producción cuáles son los cortes planeados cuáles son los cortes no planeados entonces veíamos en algo que no tiene muy bien estructurado esto pues pudiera tener que a lo mejor su tiempo completo de producción podría estar a lo mejor teniendo el 3% de todo su tiempo disponible para la producción en el cual tiene que detenerse por no hacer un mantenimiento predictivo gastando una gran cantidad de dinero entonces ¿sigue? ¿sigue? todos eso entonces bueno ¿qué nos diría la máquina si realmente tuviera algún problema? o sea básicamente es como decía como un paciente entonces la máquina va a tener como cierta sintomatología ¿no? o sea a lo mejor tiene algún problema con los rodamientos a lo mejor no sé requiere balanceo a lo mejor hay que hacer algún cambio en alguna bomba etcétera ¿no? entonces pues las máquinas no hablan entonces hay que medirlas ¿no? pero ¿qué es lo que hay que hacer con la máquina? entonces uno de los parámetros importantes como les comentaba van a ser las vibraciones ¿no? ahí a lo mejor cuando ustedes cuando pasé la diapositiva anterior probablemente lo que pensaron fue en el nivel de vibraciones pero las vibraciones me van a dar mucho más información más adelante voy a entrar un poco en el tema pero tiene que ver con que la mayoría de estas máquinas son máquinas rotativas y todos los elementos que están sobre la máquina típicamente están alrededor del eje entonces yo voy a poder extraer mucha información de la parte de vibraciones con lo que sería el espectro de frecuencias más adelante vamos a hablar un poquito acerca de eso entonces siguiente entonces ¿cómo está compuesto un sistema de monitoreo de vibraciones? pues básicamente con cualquier sistema de monitoreo yo voy a tener algún tipo de transductor algún sensor que me va a llevar en una cierta variable física en este caso pudiera ser vibraciones o pudiera ser desplazamiento me lo va a convertir en una señal eléctrica después voy a pasar a una etapa de acondicionamiento de señales y después a la parte de adquisición de datos voy a utilizar un sistema de adquisición de datos para llevar los datos a la computadora ahí sería el posterior análisis en algunos casos en la parte de análisis se recurre a lo que es le llaman un sistema experto el sistema experto no solamente se queda en la parte de monitoreo sino que lo lleva a un siguiente nivel el sistema experto incluye un poco de inteligencia artificial en algunos casos por ejemplo como reglas de lógica difusa para decir ok no solamente vamos a estar monitoreando todos los niveles porque ahí de todas maneras siempre ocupas al experto y ocupas a alguien que se revise toda esa gran cantidad de información y te diga que está pasando con la máquina el sistema experto le facilita las cosas un poco al experto siempre voy a necesitar el experto pero le facilita un poco las cosas entonces en relación a una gran cantidad de distintas variables a lo mejor presión temperatura vibraciones y la relación es de tal forma basado en la experiencia y basado en todo en todo el historial de cada una de las máquinas para dar un diagnóstico entonces los sistemas expertos no solo entregan mediciones sino que entregan diagnósticos entonces entremos con la parte de sensores entonces ¿qué tipo de sensores vamos a utilizar en la parte de monitoreo de vibraciones para este caso bueno podría ser cualquier máquina cualquier motor pero estamos hablando del caso de centrales hidroeléctricas o de turbinas en este caso vamos a utilizar acelerómetros entonces el acelerómetro justamente me va a dar una señal una señal de aceleración existen distintos tipos de acelerómetros el acelerómetro más utilizado son los piezoeléctricos el piezoeléctrico en este caso el tipo de acelerómetro tiene un acondicionamiento de señales que se llama IEPN este acondicionamiento de señales básicamente es una excitación de corriente que se hace pasar por el transductor para que el transductor logre funcionar siguiente ¿cómo trabaja un acelerómetro en este caso un acelerómetro piezoeléctrico? básicamente un material piezoeléctrico lo que va a hacer es que cuando se le aplica en este caso alguna cierta carga alguna cierta fuerza el material piezoeléctrico el cristal lo que va a hacer es que va a polarizar la carga en las distintas paredes del cristal entonces pues esto va a responder justamente a una fuerza aplicada este es un este fenómeno del piezoeléctrico pues lo pueden utilizar fácilmente los acelerómetros porque la aceleración finalmente es aplicar una cierta fuerza una fuerza de aceleración entonces veamos cómo funciona entonces tengo aquí el cristal piezoeléctrico se le aplica una masa entonces ahí al aplicar una masa cuando ocurre una cierta aceleración entonces estoy aplicando una fuerza decíamos que el transductor responde a una cierta fuerza aplicada entonces va a regresar una fuerza en oposición que va a ser justamente la medida de aceleración si yo a esto le agrego un amplificador o una excitación de corriente entonces tengo un acelerómetro piezoeléctrico entonces estos acelerómetros pueden conectarse directamente a las tarjetas de requerición de National Instruments en este caso por ejemplo esta es la utilizada en la plataforma de Compact Rio y bueno siguiente entonces bueno imaginemos por un momento como es esta turbina hidroeléctrica entonces esta turbina hidroeléctrica pues es una gran máquina pero lo único que pasa es que a diferencia de una pequeña máquina es que todo es más grande pero voy a tener voy a tener tornillos voy a tener el eje de la máquina voy a tener rodamientos entonces en los cojinetes que son justamente los rodamientos de la turbina hidroeléctrica en la carcasa de la turbina se pueden poner los acelerómetros los sensores para medir vibraciones típicamente se colocan o tonales se colocan a 90 grados más adelante vamos a ver la razón de por qué se colocan así pero se colocan directamente sobre la carcasa metálica entonces así estos pueden medir tomar la señal de vibraciones que nos entrega una gran cantidad de información va a ser importante tener un muy buen sistema de adquisición de datos porque la señal de vibraciones de hecho el aire por ejemplo maneja la parte de vibraciones igual que la parte de sonido finalmente es lo mismo el sonido es una vibración mecánica que pasa por el aire en este caso la única diferencia es que esta vibración mecánica está directamente sobre el material entonces bueno ¿cómo se ve la señal de un acelerómetro? si se fijan se ve muy parecido a una señal de voz ok no sé si hayan visto mi oye creo que alguna vez han visto una señal de voz aquí tiene una gran cantidad de información esta gran cantidad de información en el dominio del tiempo no nos va a servir pero nos va a servir bastante en el dominio de la frecuencia de estas señales en el dominio del tiempo lo que si podemos hacer es a lo mejor tomar los valores RMS va a ser una de las señales que nos van a interesar y también podríamos integrar la señal del acelerómetro porque en algunos casos no se ocupa directamente la medida de aceleración ocupa la medida de velocidad o la medida de desplazamiento entonces habría que integrar la aceleración entonces bueno ¿cuáles son algunas de las consideraciones para la elección del transistor? bueno como decíamos pues el tipo de sistema de adquisición de datos que voy a tener el rango de temperaturas las frecuencias a las cuales puede llegar y bueno otro tipo de transductores que puedo utilizar además de los acelerómetros son las puntas de velocidad o desplazamiento estos tipos de sensores son sensores de no contacto si bien el acelerómetro tenía que estar tocando la carcasa este sensor de proximidad no toca la carcasa entonces se pone a una cierta distancia una distancia muy pequeña entonces si bien de vibraciones me trae una gran cantidad de información sobre las distintas piezas de la máquina el sensor de proximidad la información que me va a dar es principalmente en este caso sobre el eje entonces me puede ayudar a dar una medida sobre el desbalance de la máquina si bien un tipo particular serían por ejemplo los toxímetros o puntas de proximidad entonces en este caso justamente el sensor se pone a una cierta distancia directamente del eje una vez más también como en el caso de los acelerómetros el toxímetro lo voy a poner a 90 grados y en este caso también va a tener una gran importancia colocarlo de esta forma entonces digamos imaginemos ahora la máquina de forma frontal y este sería el eje de la máquina entonces se va a colocar un toxímetro acá otro toxímetro acá y se pudiera utilizar un tercer toxímetro para utilizarlo como tacómetro entonces ¿cómo se ve la señal de un toxímetro? se ve pues si fijan se ve muy parecida a una señal senoidal es una señal mucho más limpia que la señal del acelerómetro contiene mucho menos información pero la voy a utilizar para distintas cosas ¿ok? entonces la señal del toxímetro ah bueno fíjense que aquí puedo observar este desfase ese desfase se debe justamente a esa posición que tiene a esos 90 grados que guardan una y otra entonces básicamente lo que me va a estar dando esa señal es el eje el eje tiene un movimiento un movimiento de rotación pero además el eje no es perfecto entonces va a tener un cierto desbalance entonces se va a empezar a mover así no solamente a girar a girar sino que va a tener un pequeño desplazamiento ese desplazamiento típicamente debe ser muy pequeño y normalmente es igual circular lo ideal sería que no tuviera ese desplazamiento que solamente girara en su propio eje pero la mayoría de las máquinas van a tener ese pequeño desplazamiento lo importante es que ese desplazamiento no crezca no se haga muy grande entonces otra de las cosas que otra de los conductores que vamos a necesitar van a ser los tacómetros yo necesito medir la velocidad de la máquina entonces existen tacómetros analógicos y tacómetros digitales pero una buena idea sería justamente utilizar un sensor de proximidad entonces se hace una muesca a la flecha de la turbina de manera tal que cada vez que pase o cada vez que haga una revolución el sensor de proximidad detecta un cambio entonces voy a obtener picos voy a tener una señal muy parecida a la de los tacómetros entonces básicamente el tacómetro ¿cómo es que funciona? bueno si estas son las revoluciones por minuto de la máquina entonces este me va a estar dando un pulso que va a darme cada vez más conforme va aumentando la velocidad de la máquina estos pulsos van a aumentar su frecuencia entonces midiendo la cantidad de pulsos que me entrega yo puedo tener una medida directa de la velocidad de la máquina entonces esta es la interfaz de usuario del programa que estábamos desarrollando ahí entonces aquí tengo la medida directa de los proxímetros si yo la aplico un filtro digital decíamos la medida de los proxímetros era una señal bastante limpia si yo la aplico un filtro digital tengo una señal senoidal aquí ya puedo ver la señal senoidal con sus 90 grados de desfase y esa señal que se ve en verde es justamente nuestro proxímetro implementado con un nuestro tacómetro implementado con un proxímetro bueno otras señales que pueden ser importantes en la parte de monitoreo no solo de vibraciones sino en general de las máquinas pudiera ser medir presiones medir temperaturas medir tensiones también muchos de estos se pueden medir directamente solo en la parte de nivel entonces pudiéramos utilizar algún tipo de transductor 420 mAh para la temperatura pudiéramos utilizar la termocuplas RTDs o incluso también se utiliza la parte de cámaras termográficas entonces pasemos a la siguiente etapa del sistema entonces vamos a ver ahora ok ya vimos como trabajan los transductores pasamos por un acondicionamiento de señales en el caso del acelerómetro y después vamos a pasar al sistema de adquisición de datos el sistema de adquisición de datos entonces es llevar ya esta señal que entrega el transductor que ya está en voltaje o corriente llevarla directamente a la computadora pero antes de llevarla con la computadora yo necesito llevarla a algo que pueda interpretar el sistema de adquisición de datos que entre entre los rangos del sistema de adquisición de datos entonces ocupa un cierto acondicionamiento de señales ese acondicionamiento de señales depende de la señal pudiera ser amplificación pudiera ser filtrado pudiera ser excitación de corriente voltaje por ejemplo para el caso del acelerómetro decíamos que ocupamos una excitación de corriente también vamos a ocupar filtrado pudiéramos utilizar un acoplamiento en AC o un acoplamiento en deceno entonces por ejemplo ahí tenemos el caso del acelerómetro ahí lo estamos energizando pero pudiera ser que en este caso mi señal me la manda montada sobre un nivel de ES de 24 voltios entonces yo necesito hacer un acoplamiento un acoplamiento en AC para quitarle ese nivel de ES entonces básicamente sería este el proceso está montada aquí el mismo módulo nace el acondicionamiento de señales para tener la señal senoidal directamente montada sobre el nivel de 0 DC esto también es importante porque a la hora de hacer la transformada rápida del Fourier para obtener el espectro yo ya no tengo esa componente de DC en 0 Hz otra cosa importante va a ser que yo voy a estar midiendo muchos acelerómetros de forma simultánea entonces el sistema de división de datos utiliza un convertidor analógico digital este convertidor analógico digital normalmente entre canal y canal tiene un cierto desfazo entonces como me va a interesar la base en algunos casos yo necesito más bien utilizar un sistema con múltiples ADCs de manera tal que todos los muestreos se hagan de forma simultánea un sistema multiplexado tiene a lo mejor 5 microsegundos entre canal y canal un sistema con múltiples ADCs tiene nanosegundos entre canal y canal entonces es una medición mucho más confiable sobre todo si nos interesa por ejemplo la parte de la base ahora hablemos un poco del ADC del convertidor analógico digital entonces en este caso por ejemplo yo voy a tener lo que son los niveles de cuantización esto me va a dar una idea por ejemplo de la resolución de la tarjeta entonces por ejemplo si yo tuviera una tarjeta de 16 bits estaría hablando que mi señal por ejemplo que a lo mejor por poner un ejemplo estuviera entre menos 10 y 10 volts yo esos menos 10 y 10 volts lo puedo dividir en pequeños pedazos para obtener muy buena resolución y estaría hablando de 65,536 niveles si tuviera 16 bits entonces voy a tener tarjetas de 16 bits en el mejor caso tarjetas de 24 bits de resolución ok entonces vamos a ver un poco como tiene impacto esos 16 o 24 o n bits de resolución por ejemplo cuando yo tomo esa señal que está en el dominio del tiempo la película transformada rápida de alfonía puedo ver el espectro en frecuencia aquí tengo el espectro en frecuencia de la señal y fíjense por ejemplo que con una medición de 16 bits de resolución yo mi noise floor ok lo tengo en 90 decibeles recordar que los decibeles es una medida logarítmica entonces hay una gran o sea si yo tuviera la medida directa pues sería una gran diferencia estos bits de resolución lo que me ayudan es a mejorar el rango dinámico de la señal una tarjeta que tiene un buen rango dinámico lo que me permite es ver señales muy pequeñas en presencia de señales muy grandes ok esto aplica por ejemplo también para la parte de audio nuestro oído por ejemplo pues toda esta escala de decibeles se creó a partir de la forma en la que trabaja el oído entonces nosotros nuestro oído pues es muy fino y puede detectar sonidos muy pequeños aun cuando hay sonidos también muy grandes entonces fíjense que aquí este noise que teníamos a menos 90 decibeles si yo aumento la resolución de la tarjeta de 16 bits a 24 bits obtengo 140 decibeles y fíjense todo lo que apareció acá aparecieron muchos picos que antes no estaban ok esos picos no los podía detectar porque mi nivel de ruido estaba por encima de la amplitud de esos picos entonces ahora si entendemos que es el rango dinámico entonces yo quería ver estas señales muy pequeñas en presencia de esta señal que es de mucho mayor amplitud entonces bueno también cuando yo tengo una adquisición de datos ocurre un fenómeno que le llaman alias ok el fenómeno que le llaman alias ocurre por no muestrear correctamente las señales ok que es muestrear una señal entonces yo por ejemplo tengo una señal analógica esta señal es continua en el tiempo muestrear la señal es tomar partes discretas tomar solamente algunos puntos de la señal analógica si yo no tomo suficientes puntos yo no voy a tener una representación real de como trabaja la tarjeta entonces yo tengo que tener una cierta frecuencia más entonces regresemos un poquito a esa parte entonces la parte de esto se llama el teorema de Nyquist dice que aproximadamente tengo que muestrear la señal a dos veces la frecuencia de la señal para que no tenga el fenómeno de alias pero en este caso a mí me interesa tener por ejemplo el espectro de Fourier hasta el orden 30 o sea hasta en este caso cuando 30 veces la fundamental entonces yo necesito garantizar un muestreo al doble del orden 30 hagamos los cálculos por ejemplo si yo tengo si a mí me estoy haciendo un análisis de calidad de energía entonces para obtener por ejemplo todos los armónicos en la línea eléctrica si me interesa obtener hasta el armónico 50 entonces tendría que multiplicar 50 por 60 Hz ok por 2 esa sería la frecuencia de muestreo mínima que yo debería tener para que no tuviera el fenómeno de alias y que hace el fenómeno de alias pues básicamente hace que las componentes brinquen y las vea yo en frecuencias en las que no son realmente ok es un fenómeno inherente a la adquisición de datos a la parte de muestreo entonces ¿qué hacemos para evitar alias? normalmente para evitar el alias lo que hacemos es un sobre muestreo otra de las cosas que podemos hacer es implementación de filtros ahora un filtro analógico no sirve para quitar el alias un filtro digital no sirve para quitar el alias porque como el alias se produce por la digitalización o por la discretización de la señal si yo utilizo un filtro digital pues ya no puedo porque el problema ya lo tenía ahí entonces yo tengo que utilizar un filtro analógico antes de pasar a la etapa de adquisición de datos pues ahora bueno ¿qué tipo de sistemas de adquisición de datos vamos a tener? bueno eso no hay instrumentos cuenta con una amplia variedad del sistema de adquisición de datos depende del tipo de bus y del tipo de distribución en este caso yo lo que les comentaba eran sistemas remotos entonces la plataforma que estábamos utilizando es esta plataforma que se llama Compact Rio que en el chasis tiene un integrado de FPGA y cuenta con un microcontrolador que trabaja con un sistema operativo en tiempo real entonces esto tiene módulos de entrada y salida reconfigurables uno de ellos es específicamente para la parte de liberaciones entonces lo monitoreamos de forma remota el mismo puede almacenar los datos o podría estar nos mandando como un streaming de datos vía TCP y IP hacia una computadora entonces siguiente entonces pasamos un poco al análisis al análisis de vibración entonces vamos a ver un poco las mediciones en el dominio del tiempo entonces una de las cosas que puedo hacer es justamente nada más obtener los valores de remece de la señal entonces ahí podría haber un cierto nivel de vibraciones ahí puede haber si lo veo directamente lo podría haber en GES por ejemplo o GES de remece GES pico G sería la representación G de gravedad si lo integro podría haber velocidad de desplazamiento entonces este sería por ejemplo el caso en el que estamos viendo estas distintas mediciones de nivel ahora otro de los análisis interesantes pues más que el valor RMS que pudiera hacer quien detone a lo mejor una cierta lám es aplicar una transformada rápida de Fourier para obtener el espectro entonces pasamos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia entonces ahí es donde realmente va a ser importante el uso de acelerómetros entonces ¿qué es y cómo trabaja esta parte de vibraciones? entonces la máquina trabaja a una cierta velocidad nominal por ejemplo no sé digamos 150 revoluciones por minuto o digamos 1 Hz digamos que trabaja a lo mejor a 7.5 Hz por ejemplo esa es su fundamental entonces en el espectro ahí voy a tener un pico ¿ok? pero todos los elementos que estén alrededor de la máquina van a vibrar a una múltiplo de la velocidad rotacional de la máquina entonces si yo por ejemplo tuviera cuatro tornillos por ejemplo o este en el caso de la turbina tuviera 20 álabes serían las aspas de la turbina entonces en el orden 4 y en el orden 20 venían ciertos picos ¿ok? entonces ahí ya vemos como la máquina a través de las vibraciones digamos que me empieza a hablar entonces el espectro miren se queda muy fácil porque yo puedo detectar con buena claridad cuál es la pieza que está fallando entonces si por ejemplo en las aspas de la turbina hidroeléctrica si de repente llegara un gran pedazo o una gran roca y se entrara y se entrara las aspas y las empezara digamos que a bloquear porque eso pasa muy a menudo viene el río y de repente viene con algún material grande o algún tronco o alguna piedra cae a la turbina entonces esa se empieza como a trabar y empieza a tic 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 pero no va a vibrar en todas las componentes en la que está vibrando o la que va a cambiar la amplitud va a ser la componente en este caso la 20 20 veces la fundamental entonces por ejemplo este ya es una medición directa en este caso por ejemplo decíamos esa máquina tenía una velocidad rotacional equivalente a 7.5 Hz entonces este es el doble que serían 15 el triple y así entonces en este caso este es de proxímetros no tiene tanta información pero si tuviera acelerómetros esa me va a mostrar una gran cantidad de picos ahora ¿qué es el análisis de orden? el análisis de orden es muy parecido al análisis de frecuencias con la diferencia de que el análisis de orden tiene que ver con la velocidad rotacional de la máquina entonces en lugar de medir en Hz en el eje X ahora voy a medir en órdenes entonces el orden va a ser equivalente a la velocidad de la máquina entonces a 7.5 Hz en ese caso voy a tener el orden 1 a 15 voy a tener el orden 2 entonces si varía la velocidad de la máquina si yo veo el espectro en Hz y varía la velocidad de la máquina yo voy a ver como todas las componentes se recorren pero si yo las tengo alineadas a la frecuencia o relacionadas a la frecuencia perdón relacionadas a la velocidad rotacional entonces yo ya no voy a ver que el espectro se corre simplemente voy a ver orden 1 orden 2 orden 3 orden 4 independientemente de si cambia o no la velocidad rotacional de la máquina entonces bueno esto es un poco una gráficamente lo que estábamos comentando entonces digamos que yo tengo a lo mejor un ejemplo muy burdo pero yo tengo un ventilador entonces este ventilador tiene 4 tiene 4 bobinas y tiene 7 aspas por ejemplo entonces yo tengo la velocidad de la máquina la señal entonces esta sería por ejemplo el eje después yo aquí tendría el eje sería el orden 1 en este caso 55 Hz aquí tengo una señal de mayor frecuencia en este caso corresponde a las bobinas 4 veces 55 Hz y tendría las aspas que estarían en este caso por ejemplo tengo 7 aspas del ventilador entonces tendría una componente en el orden 7 entonces pues va a depender del tipo de máquina pero a lo mejor de manera general pues yo voy a poder decir que por ejemplo las componentes de orden bajo tienen que ver con desbalances o tienen que ver con una mala alineación ya si me voy a un orden más alto pues estoy hablando de una gran cantidad de componentes que están alrededor pudiera ser por ejemplo engranes o rodamientos o las aspas por ejemplo entonces un poco entendiendo más este análisis de orden entonces vemos que entonces aquí yo tenía por ejemplo la señal en el dominio del tiempo ok aplicaba la transformada rápida de Fourier y tenía la señal en el dominio de la frecuencia aquí tenía segundos y aquí tengo hertz si yo hago un remuestreo en función de la velocidad angular de la máquina entonces aquí tengo grados y cuando hago la transformada rápida de Fourier aquí tengo órdenes ok entonces ese espectro ya no varía conforme cambia la velocidad de la máquina entonces pues básicamente esto es lo que pasa este típicamente no es un problema en la mayoría de las máquinas porque la mayoría de las máquinas trabajan en condiciones nominales pero bueno pudiera ser y trabajan a una cierta velocidad no están cambiando de velocidad pero pudiera de todas maneras es importante que siempre estén midiendo la velocidad y que su aspecto de Fourier lo tengan relacionado a la velocidad entonces aquí se vería como la diferencia en el aspecto de potencia aquí por ejemplo tengo 60 Hz tengo 240 Hz pues en este caso si cambia la velocidad de la máquina este mismo pico que corresponde a la misma vibración está en una frecuencia distinta entonces si lo hago en orden en vez de en frecuencia entonces ya ya ese pico no se va a estar moviendo de lugar por ejemplo digamos que yo tenía vamos a regresar a la anterior yo tenía alguna bandera que me estaba disparando y la bandera está ubicada aquí en 60 Hz entonces ahí me estoy buscando un pico si la máquina cambia de velocidad y se mueve entonces yo ya no voy a detectar si ese pico cambió de amplitud entonces yo tengo que estar siempre digamos que siguiendo al pico entonces si yo lo hago con respecto al orden ya no importa si cambia la velocidad de la máquina porque ese pico ya no se va a estar desplazando siempre va a estar en el orden 1 en el orden 2 en el orden 3 esta es la aplicación que ya estábamos desarrollando entonces aquí se le implementó un sistema digamos que de alarmas entonces se le ponía sobre esta gráfica se superpone otra gráfica en la cual yo puedo acondicionar los niveles de las alarmas entonces si cierto pico excede el nivel puesto por cada una de las alarmas entonces me lo va a detectar y lo voy a poder registrar en el sistema entonces bueno esa anterior era una gráfica de acelerómetros regresemos un poco a la parte de los proxímetros entonces vamos a ver qué tipo de análisis si bien los acelerómetros eran buenos para el análisis de frecuencias o para el análisis espectral los proxímetros son buenos y el análisis de orden los proxímetros son buenos para algo que se llama análisis de órbitas ok quienes alguna vez hayan el análisis de órbitas es parecido no sé si alguna vez hicieron algo de disayus por ejemplo básicamente el análisis de órbitas es como hacer un gráfico de una señal contra otra ¿alguna vez han graficado un seno contra un coseno? ¿qué debería de resultado? ¿un círculo? entonces básicamente esa es la idea recuerden que los proxímetros los habíamos colocado 90 grados entonces si esta rotación es perfecta entonces esto va a tener un desfase de 90 grados exactos ok si cambia un poco el desfase o si cambia la amplitud de las señales entonces voy a ver un problema de desbalanceo en la máquina entonces regresamos un poco al anterior entonces esto es lo que decíamos esta es la flecha pero si si hay un cierto desbalance pudiera ser que el centro de masa de la flecha no esté aquí sino que esté acá entonces esto no va a girar perfectamente en su eje sino que va a tener un pequeño desplazamiento ok ese desplazamiento es el que voy a poder medir a través de los coxímetros porque el coxímetro lo voy a colocar aquí entonces cada vez que se acerque voy a ver como la variable que está midiendo el coxímetro que en este caso me estaba dando una señal senoidal va a aumentar la amplitud entonces siguiente ok bueno entonces este es un gráfico de como podría verse ese movimiento entonces si yo grafico este seno contra este coseno aquí podría ver por ejemplo las trayectorias de desplazamiento del eje entonces aquí tengo el análisis de órbitas esta es la señal con acelerómetros fíjense que si yo grafico una señal de acelerómetro si yo por ejemplo hago la doble integración de la señal de acelerómetro para obtener la medida de desplazamiento y yo que el trato de graficar una contra otra me entrega esto entonces es una señal sumamente ruidosa no se ve para nada como un círculo si yo la filtro me da un óvalo pero aún así este óvalo no es muy imperfecto entonces para hacer una medición de órbitas probablemente no es lo más conveniente hacerla con los acelerómetros conviene más hacerla con los proxímetros entonces fíjense que aquí ya tengo esas dos señales senoidales que venían con un poco de ruido entonces aquí las grafico una contra otra y aquí si ya me da algo más parecido a un círculo esta sería realmente la trayectoria del eje que el eje está describiendo ok en este caso por ejemplo aquí podemos observar que este tiene un mejor balance que este ok este a la hora que yo filtro la señal entrega un óvalo y este me entrega un círculo casi perfecto ok entonces que es lo que se hace normalmente cuando se encuentra un desbalance habíamos dicho que el desbalance básicamente es porque el centro de masa no está perfectamente en el centro del eje entonces yo ocupo aplicada algún cierto contrapeso entonces cuando aplico el contrapeso este desbalance o estoy buscando que el centro de masa se vaya hacia el centro del eje entonces bueno terminamos entonces cuál es el relo de aplicaciones que puede ser en las que esto puede aplicar pues básicamente donde haya cualquier máquina cualquier máquina o cualquier máquina rotativa las aplicaciones pueden ser muy amplias normalmente bueno a veces se utiliza solamente para monitoreo puntual entonces a veces se ocupa un sistema portátil para medir vibraciones en otros casos se hace un monitoreo remoto porque a lo mejor la máquina es muy costosa entonces no me sirve estar yendo constantemente porque a lo mejor entre un tiempo y otro que voy a ir a revisar la máquina pudiera ser que ya no que ya haya terminado la máquina entonces hay veces que ocupo estarla midiendo constantemente y no solamente eso sino que ocupo implementar un sistema de protecciones que se dispare cuando hay un cambio de las vibraciones esto incluso tiene que ver con toda una parte de certificaciones hay certificaciones asociadas directamente a la parte de protecciones entonces ya por último pues esta es la plataforma que estábamos utilizando este es el compatriot decíamos tiene en el chasis en el tiempo robusto si se fijan en este chasis podría mandar una persona con ese chasis en el chasis directamente está el FPGA que es un circuito que trabaja a muy alta velocidad y es altamente confiable y como está metido en ese chasis metálico básicamente yo podía cortar el chasis del FPGA de hecho hay videos en los que se corta el chasis del Compact Río y el sistema sigue corriendo y esto le está pasando los datos a un microcontrolador que está acá que trabaja en un sistema operativo de tiempo real entonces el microcontrolador dependiendo del tipo de procesamiento puede hacer un procesamiento en la FPGA puede hacer un procesamiento en el microcontrolador o puede hacer un procesamiento en la PC dependiendo de que es lo que quiera hacer puede ser que solamente me interese monitoreo entonces solamente tiene que llevar los datos del FPGA directamente a la PC este mismo pues trae su propio almacenamiento de datos y puede publicar tiene para web services bueno es como tener una computadora pero metida ahí en ese chasis y bueno pues ya por último tengo mecánico bueno por último vamos a ver un video de Compact Río 7 otro más y bueno en este video del Compact Río no tiene que ver tanto con la parte de monitoreo de vibraciones tiene que ver un poco más con las capacidades del Compact Río a veces un video un poco viejo es de 2007 pero la plataforma pues más o menos sigue trabajando de la misma forma el video es de un evento que se hace todos los años en el Corporativo National Instruments que se llama NIWIC y en este caso básicamente lo que estaban haciendo era pues modelar un sistema que anteriormente se había hecho con un DSP hacerlo con una FPGA el sistema básicamente es un sistema que le llaman desostop entonces digamos que por ejemplo ustedes tienen una sierra eléctrica para cortar madera entonces pues muy común que a lo mejor la persona cuando está cortando la madera que se lleve un dedo entonces en este caso básicamente lo que es se trata de un sistema de protecciones básicamente se hace pasar una señal eléctrica a una señal senoidal por la sierra eléctrica cuando va pasando la madera pues esa ah bueno la estoy haciendo pasar y luego por el otro lado la estoy monitoreando y estoy comparando los niveles en teoría el nivel de la señal que genero debería ser igual que la señal que mido pero cuando toca la madera no pasa nada pero cuando toca o se pone en contacto con la persona en ese momento pues cambia o sea parte de la señal se va por la persona tierna entonces la señal que mido es ligeramente menor tiene una amplitud ligeramente menor que la señal que genero en ese momento el sistema lo detecta detiene la sierra y aplica un freno mecánico y la baja entonces terminemos viendo ese video audio we just saw cax being used cervel for high speed precision control but what about combining high speed control with extreme reliability when I think about extreme reliability I think about danger being involved high speed moving parts lots of danger I don't know if there's anything up here on the stage that might resemble that kind of a situation Pero, Keith y Brian, tell us about our table saw here. Table saws can certainly be dangerous, but this is no ordinary table saw, Tim. This system was designed and built by the SawStop company, and it features advanced control and processing technology that can stop the saw blade instantly to prevent serious injury. At the center of the SawStop system is a custom digital signal processing circuit, or DSP. Now, traditionally, when designing custom hardware for a machine like this, prototyping the design can take a lot of time and increase your time in the market. However, using Compact Rio and LabVIEW, you design your control system using LabVIEW tools, prototype your design using Compact Rio hardware, and finally deploy your design again using Compact Rio or other custom hardware like the DSP and the SawStop system. So the Compact Rio R&D team decided to test out the performance and productivity of Compact Rio and LabVIEW by prototyping the custom SawStop control system ourselves. Brian, tell us how the electronics in the system stop the solidate. To detect when a person comes into contact with the blade, Compact Rio induces a sine wave electrical signal onto the blade, and then monitors that signal at high speeds. Now, the human body has a large electrical capacitance. So when a person touches the blade, the amplitude of the sine wave will actually decrease. Wood, on the other hand, has a low electrical capacitance and barely affects the amplitude of the sine wave. So, Keith, why don't you go ahead and show how this works. All right, can you get your hands off the controls? When I touch the saw blade with my finger, the amplitude of the sine wave decreases. But when I touch the saw blade with this piece of wood, there is no change in the amplitude of the sine wave. The FPGA in the Compact Rio Programmable Automation Controller generates and monitors a sine wave at 5 microsecond rates. At the same time, the FPGA is performing digital signal processing and a reliable high-speed control algorithm that can fire the SawStop break in a instant. Now, the advanced audio and processing requirements of this application are clearly a cut above the capabilities of a traditional PLC. Brian, how long did it take us to implement this system with Compact Rio? Well, Keith, it actually took us less than two weeks to design, prototype, and deploy this control system using Compact Rio. We were able to incorporate high-speed timing, triggering, and digital signal processing directly on the Compact Rio FPGA. We actually programmed all of that in about two days using my computer. I know. That's enough talk. Let's put Compact Rio to the test. Now, Keith, since you manage the Compact Rio R&D team, I'm sure you'll be mad enough to put your finger on the line to see if it works. Of course, I'm mad enough, Tim, but you've taught us managers to delegate, so this finger is going to delegate to this hot dog to create the same effect as a finger coming in contact with the blade. And you know what, Keith? We also teach managers to be hands-on here at National Instruments. So, if you don't mind, I'm going to be hands-on. Well, if you want to risk life, Clem, and a hot dog, be my guest, then. Okay. Okay. Are we ready? I'm back real, right? I'm back real. I'm back real. Here we go. Let me show you the hot dog here. You can see this in the camera. Barely a minute. Yeah? Now let's look at Compact Rio stopping the saw blade in slow motion. Our friends at Photon Focus left us two CamerLink cameras, both of which are connected to the new NI PCI Express 1430 vision board. The top image that you see was captured at 1,200 frames per second, while the bottom image was captured at a blistering 2,700 frames per second. You can see the aluminum saw blade violently launching into the, or the aluminum brake pad violently launching into the saw blade to stop it just in the nick of time. And if you want to see what one of these aluminum brake pads looks like after doing that, please visit us at the NI Pavilion down in the Expo Hall. Wow. All right. So, more or less. So the obvious question is, would you trust your hot dog to the PLC? The sensor of proximity to the El sensor de proximidad no tienes que poner algunos milímetros directamente de la flecha del motor, del generador. Entonces, ahí sí se puede dañar muy fácilmente si el desbalance es grande, ¿no? Pero bueno, ahí justamente para eso estamos monitoreando, para que ese desbalance no llegue ahí. En el caso de los acelerómetros, no sé, pueden durar bastante tiempo, ¿no? Pero va a depender mucho de las condiciones, ¿no? Entonces, estos ambientes son bastante rudos, depende de dónde esté la maquinaria, ¿no? Hay muchos casos en la maquinaria, en la que la maquinaria está en ambientes, por ejemplo, con mucha humedad. Entonces, en este caso probablemente, o con mucho polvo. Entonces, ahí habría que cambiar el transductor con una mayor frecuencia. Pero no, ¿alguna medida exacta de cuánto pueden durar? Y también te tenía otra. Y sobre, ¿tienen algún tipo de incertidumbre los acelerómetros? O sea, ¿realmente lo que se está moviendo por lo que se necesita? ¿Hay alguna incertidumbre? Sí, correcto. Bueno, eso dependería. Normalmente, estas mediciones las contrastas contra algún otro sistema de adquisición de datos, ¿no? Entonces, o algún sistema patrón, así es como pudieras determinar la incertidumbre. Entonces, a veces cuando instalas un sistema de este tipo, un sistema de vibraciones, probablemente estás reemplazando un sistema anterior. Entonces, puedes contrastar contra ese otro sistema para ver si las mediciones te han dado exactamente lo que ocupas, ¿no? O a lo mejor compás contra algún instrumento analógico y pudieras así comparar la incertidumbre. Es incertidumbre, básicamente, solo la puedes ver si tienes alguna medida patrón. Y yo siempre he tenido una incertidumbre en sistemas, así como el Compact Rio, que tiene un FPGA y un microprocesador. Correcto. ¿Qué tareas son más convenientes asignarle a cada uno, tomando en cuenta que el FPGA es más rápido? Ok, esa es una buena pregunta. En ambos casos se tienen recursos limitados. Tanto el FPGA como el microprocesador que trabaja en el Compact Rio tienen recursos limitados. Depende del Compact Rio que tengas. Obviamente, depende del tamaño del FPGA y de la capacidad del microprocesador. Pero directamente, por ejemplo, yo en el FPGA pondría cosas que tengan que ver, por ejemplo, con la parte de confiabilidad. Cosas que no puedan fallar. Ciclos de lazo cerrado de muy alta velocidad, por ejemplo, ciclos de control o lazos de control. O algún sistema de protecciones, como el que acabamos de ver en el caso de la sierra. En algunos casos pudiera ser que haga cierta parte del procesamiento directamente en el FPGA. Como te digo, depende del tamaño del FPGA. Entonces, básicamente, el FPGA, como no se maneja tanto como con el microprocesador, que son todas las operaciones, el reloj y todo eso. Sino que, básicamente, el FPGA es lo que te quepa en el FPGA. El código que te alcanza a introducir en el FPGA es el código que vas a poder ejecutar. En el caso del microprocesador, ahí sí tienes que verificar un poco más la parte de los tiempos. El microprocesador, ahí vas a tener, por ejemplo, lo que sería multitasking o multitreading. Entonces, estarías, por ejemplo, hablando de ciclos que están trabajando en paralelo. En el FPGA, lo que tú tienes es paralelismo directamente intrínseco en el FPGA. Entonces, pues va a depender mucho del tipo de tarea. Por ejemplo, si yo quisiera hacer almacenamiento de datos, tendría que hacerlo directamente en el RT, en el procesador. O directamente en el host, en la PC. Entonces, si yo quiero hacer un análisis matemático, depende de la complejidad, pero típicamente lo haría en el microprocesador, si es algo complejo. Pero, por ejemplo, en el FPGA sí podría hacer cosas como transformar rápidas de Fourier o algún tipo de filtrado. O, por ejemplo, si estoy diseñando algún protocolo de comunicaciones, lo podría hacer directamente en el FPGA. Recuerda también que mucho, por ejemplo, de ese procesamiento, a lo mejor, ocupó ciertas librerías. Entonces, pudiera hacer que esas librerías no estén disponibles también para la parte del FPGA. Ahora se está mejorando bastante eso porque se está creando mucho IP, que le llaman, propiedad intradictual para la parte del FPGA. Entonces, se puede utilizar código ya hecho en VHDR para otras cosas o en el mismo labio FPGA. En el caso de las tarjetas de Compact Rio, por ejemplo, la 9233, 9234, alcanzan hasta 52 kilómetros por segundo. Entonces, esa sería la velocidad de muestreo que tienes. Y son de 24 vistas de resolución. Entonces, por ejemplo, 52 kilómetros por segundo, habíamos dicho que el Nyquist, por ejemplo, debería de cumplir al menos dos veces la frecuencia de muestreo. Entonces, sería, pues, la mitad de 52, sería 6. Entonces, sería esa, digamos que, 26 mil hertz. Sería tu máximo orden que podrías ver. Más o menos para darnos una idea. ¿Cuánto es un motor? Ni siquiera se acerca. Sí, un motor, o sea, la velocidad del motor siempre la vas a ver, pero pudiera ser que te interesen órdenes muy altos. Entonces, 20 veces, 30 veces la velocidad rotacional de la máquina. Por ejemplo, decíamos, un engrane pudiera ser que tenga a lo mejor 50 componentes que están alrededor. Entonces, a lo mejor me interesa el orden 50. Entonces, ahí sí ya tendrías que ver 50 veces 6 o 7 hertz, por ejemplo. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.